la diferencia entre almas gemelas y llamas gemelas las almas gemelas son dos espíritus diferentes que se sienten fuertemente identificados el uno con el otro y que encuentran en su unión una felicidad conexión y complementariedad que ninguna otra alma les brinda un alma gemela es un ser con el que ya han pasado varias encarnaciones vidas juntos y casi siempre han estado ambos muy cercanos uno al otro la clase de lazo puede variar de una relación con una pareja a tomar forma de una en un miembro de la familia como un hijo o inclusive una cercana amistad las almas gemelas siempre tienen una estrecha relación siempre están cercanas unos a otros y han tenido un estrecho lazo mutuo es una atracción como un imán cuando se encuentran en cada encarnación ambas se encontrarán y compartirán las experiencias de vida juntas cada alma gemela ha elegido en los reinos más elevados estar conectada una con otra en encarnaciones específicas esto pudiera tomar forma inclusive como de algún tipo de guía como alguien que les ayude a pasar a través de una difícil situación alguien a quien se sienten inclinados a pedir un consejo cuando las cosas se vuelven desesperadamente complicadas y no parezcan tener salida alguna el alma gemela puede estar encarnada o no en este plano físico a nivel consciente ustedes no están conscientes de quién es su alma gemela pero lo descubren de acuerdo al proceso de la vida y aprendizajes que adquieren durante su encarnación ahora que ustedes como seres humanos han evolucionado más en su evolución espiritual intuitivamente pueden sentir quién es su alma gemela debido a la intensa fuerza de atracción entre ustedes o debido a alguna forma en que se reconocieron a través de una mirada en caso que tengan fuertes sentimientos por una cierta persona no duden de que han tenido una historia junta consideren cuántas veces han compartido una encarnación con una alma gemela y van a concluir de una manera u otra que ambos fueron reunidos como una fuerza mágica su propio hijo o hija pudiera ser su alma gemela cualquiera que fuese el caso ambos están estrechamente conectados y tienen un gran cariño mutuo las almas gemelas comprenden dos formas de energía diferente compartiendo cosas juntas y estando siempre muy cercanas en cambio las llamas gemelas son dos caras de una misma moneda son dos aspectos de una misma persona lo importante es que cuando ambos aspectos de un mismo ser alcanzan el equilibrio y la unión nace en el individuo el amor tanto hacia el prójimo como hacia sí mismo una llama gemela por otro lado es una historia totalmente diferente una flama gemela es una y el mismo ser es la misma forma de energía que ha sido dividida y proviene de la fuente del todo lo que es dividida instantáneamente a partir de ese momento en dos partes una parte consciente primariamente de energías femeninas mientras que la otra parte consciente primariamente de energías masculinas juntas ambas partes forman una gran unidad su encarnación como un ser humano es una faceta de su yo total y ustedes representan ya sea el aspecto femenino o el aspecto masculino al momento en que se reúnan con su llama gemela se volverán de nuevo uno completo una uno solo en fuente de amor el tiempo de la reunión de las llamas gemelas en todo el mundo está encima de los otros los arcángeles los maestros ascendidos y damas maestras así como otros seres de luz han regresado a la tierra para unificarse con sus flamas gemelas quienes ya están en forma humana el nuevo mundo que está a punto de ser creado sólo puede ser creado a través de esta reunión de flamas gemelas el amor de las llamas gemelas es el más fuerte amor posible juntos van a crear su futuro y crear su propio mundo en las dimensiones más elevadas para permanecer allí por el resto de la eternidad para evolucionar cada vez más y a un nivel más elevado y para ascender pues la ascensión es un proceso continuo y eterno por eso es tan importante saber que nosotros estamos aquí y que el tiempo de nuestra reunión es ahora reuniéndose ambas partes del uno como las flamas gemelas anclarán la luz en la tierra para crear el nuevo mundo así como para elevar las frecuencias cada vez más y eso solo se puede lograr a través del amor la diferencia entre las almas gemelas y las llamas gemelas sería entonces que las primeras son entidades independientes y las segundas aspectos intrínsecos de un mismo ser Dios creó un todo y lo llenó de vida luego lo dividió en dos y cada una de esas dos partes reencarnó en dos seres diferentes deberían evolucionar cada una a través de vidas separadas ese es el concepto de su existencia y la razón por la que están separadas sin embargo, aunque nacemos en cuerpos diferentes la unión de esas almas no termina jamás y a través de muchas reencarnaciones estamos juntos cada una en un escenario diferente viviendo vidas paralelas con las mismas experiencias pero no nos reconocemos desde el primer instante porque falta evolución y por eso necesitamos de otras relaciones pero el reencuentro al final es inevitable las almas gemelas tienen los mismos intereses su atracción no es solo física o sexual y la ternura ocupa sus instantes y sus miradas ese amor trasciende la edad, la materia, la raza, el credo, las distancias al verse sienten una infinita necesidad de abrazarse y besarse y expandir las energías de sus corazones ambas desean crecer espiritual e intelectualmente se incentivan mutuamente por ese crecimiento personal no existe entre ellas el egoísmo ni la individualidad y tienen el deseo, aunque inconsciente, de llevar a cabo su misión juntos las almas gemelas son aquellas que tienen un nivel vibracional similar y es dicha vibración la que las mueve a querer unirse se complementan en todos los sentidos casi piensan lo mismo algunas almas gemelas pueden desarrollar contacto del hepático se aceptan, se respetan, hacen planes a futuro se quieren como son si se pelean parecen marchitarse y buscarán rápidamente aclarar sus malentendidos con humildad y genocidad el uno por el otro y su amor crecerá cada día más y más se dan cuenta que aunque separadas han estado buscándose siempre ahora comprenden el porqué de la espera porqué la alegría de vivir y porqué los corazones no se cerraron a la llegada del amor nunca sus experiencias pasadas fueron la preparación para el reencuentro no nos unimos a la alma gemela hasta que no hemos vivido todas las experiencias necesarias para llegar ante ella y ella ante nosotros con todo lo necesario integrado y depurado para identificar una relación que podría caracterizarse como de almas gemelas suelen tener las siguientes características a menudo no es nuestro tipo de pareja a nivel racional uno podría presentar mil razones para no involucrarse con esta persona sincronización de encuentros el universo parece confabularse para acercarnos a esta persona surgen intuiciones respecto a esta persona sentimos una urgente necesidad de llamarlo o llamarla o a encontrarnos con él o ella los roles suelen invertirse si éramos una persona que solía tomar la iniciativa con esta persona asumimos una actitud más positiva un patrón interesante que suele aparecer es que inmediatamente antes de encontrar el alma gemela hayamos estado involucrados en algún tipo de amor imposible una vez que nos libramos de esto la alma gemela suele aparecer en general esto sucede muy rápido ¿cómo identificar a tu alma gemela? podrás identificar intereses comunes en largas conversaciones que comparten donde el único interés inexistente es el de terminar lograrás alinearte fácilmente con los principios y los valores del otro al igual que en el compartir de la intimidad el afecto, el buen sentir y la seguridad están presentes a todo momento existe una mutua y fuerte atracción que no se limita al plano físico y que trasciende a lo sentimental y a lo espiritual no importa la distancia ni la edad te sientes completo o completa y no lo puedes explicar con palabras no hay egoísmo y tampoco dependencia pero sí muchos deseos de abrazar pueden los dos imaginar cosas iguales adivinar los movimientos del otro crear historias y ser los protagonistas de las mismas si aparece una diferencia la mayor preocupación será por el otro y rápido podrán acercarse de nuevo con generosidad y celo por el cuidado mutuo te puedes reír a solas recordando la última conversación y la expectativa por el próximo encuentro crece y crece es decir ese momento es decir elompano oa estás suena lo que sea el psíquico